Recién me llegaron mis productos de Skincare que encargué a Mercado Libre con hasta 40% de descuento. Con 15 talentosas amigas mías hacíamos un musical en donde cantábamos canciones de Madonna. Todo iba bien hasta que me tocó a mí. Toda la gente del público se empieza a parar y se empieza a ir. Me replanteé mi carrera. Cuando salía del teatro completamente frustrada, una periodista pregunta ¿Qué se siente que justo en su escena le haya tocado el temblor grado 7? Mercado Libre, compra la app.